Y un impulso importante a la institución que además armó un muy buen equipo desgraciadamente en la gestión de Gaby Pereira los resultados no se dieron Ortega viene con este largo balonazo no hay posición adelantada Navarrete valientemente ahí con la testa y ya le robaron la pelota a Venados puede ser el del empate, vamos a ver que dice Tampico Madero, que ha jugado Ortega gol de Tampico Gol del equipo Tampico Madero Minuto 2 de parte complementaria Gol, Osejo el hombre que está consiguiendo el 2 a 2 Fútbol en tus manos Telcel a los 56 de tiempo corrido